Un famoso capítulo del libro de Proverbios, el número 31, nos habla de la mujer virtuosa, dándonos la descripción de una buena esposa. Sin embargo, el libro de Proverbios se refiere en el capítulo 19, verso 14, con estas palabras, la casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. Halagaremos y daremos características hoy en Pan para el Hogar de una buena esposa. Bienvenidos, comenzamos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia presenta Pan para el Hogar. Predica el Pastor Mario Lila Bacaplón, Supervisor Nacional de Bolivia. Bienvenidos. ¿Quién da a los maridos una buena esposa? Pues de acuerdo al texto que acabamos de leer, Proverbios 19, verso 14, dice, de Jehová es la mujer prudente. Más adelante, en el capítulo de Proverbios, capítulo 12, verso 4, que también me voy a permitir citarles en esta hora, dice de esta manera, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Dios tiene el control de todo. Te recomiendo, soltero o soltera, orar siempre por un buen esposo, por una buena esposa. No es malo, no es pecado. Quizás no le conoces todavía, pero puedes ya decirle, Señor, dame una buena esposa, dame un buen esposo, creyente, temeroso de ti. Le puedes pedir sin siquiera conocerla o sin siquiera conocerlo. Dice que la buena esposa es alabada por su marido. Ese famoso capítulo del cual te mencioné, en el capítulo 31, verso 28 y 29, dice que la buena esposa es alabada por su marido. Marido, no te olvides de elogiar las virtudes que tiene tu esposa, que de seguro toda esposa la tiene, aunque solamente nos acordamos de eso en los momentos bonitos, pero en los momentos difíciles parece que se nos olvida. No te olvides de halagar las virtudes de tu esposa, las virtudes de esa mujer, esa compañera de tu vida. El libro de Proverbios dice es alabada por su marido, es diligente y sabia, también dice este capítulo. La sabiduría y la diligencia son virtudes que adornan a toda esposa por la labor que realizan, por la cotidianidad que ellas tienen que llevar y por el rol que asumen en el hogar. Estas dos virtudes le adornan constantemente, diligencia y sabiduría. También el apóstol Pedro mencionó a las esposas que deben ser, las buenas esposas, dignas de ser imitadas. El libro de Pedro, o más bien la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, entre el verso 1 y 6, da una descripción también de una buena esposa, de esa esposa que es corona de su marido, de esa esposa que es bendición. Por favor, no quisiéramos llegar al punto buena esposa con esposa perfecta, ¿verdad? Porque no hay ni hijo perfecto, ni esposo perfecto, ni esposa perfecta. No lo somos, estamos todos en proceso, mejorando con la palabra del Señor. Si no, lo que menciona el texto principal que estamos usando el día de hoy, Proverbios 19, 14, es que el Señor adorna a esa esposa, le pone virtudes dignas de ser exaltadas, dignas de ser imitadas inclusive, porque cómo no, una buena esposa te podrá ser imitada por otras esposas, sean más jóvenes o sean contemporáneos de ellas, y por qué no, también esposas mayores que dicen, yo de joven habría querido ser como ella. ¿Tienes una buena esposa? Pues dale gracias a Dios, porque de él proviene esa mujer que te acompaña todos los días. ¿Tienes una mujer medio difícil? Bueno, ora para que Dios la llene de bondad, la llene de virtudes, porque el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro, cada día somos formados, somos moldeados en diferentes áreas. Escuché una anécdota por ahí en algún mensaje, que un predicador muy reconocido un día llegó a una conferencia con un letrero que decía, tengan paciencia conmigo, todavía estoy en proceso. Imagínense, si un predicador de esa talla es capaz de reconocer todavía sus deficiencias y debilidades, cuánto más en el hogar, que es donde nos conocemos, que es donde en el día a día vemos nuestras grandes virtudes y también nuestras grandes debilidades y deficiencias. ¿De dónde proviene entonces la buena esposa? Conforme a nuestro texto, más de Jehová es la mujer buena, la mujer prudente, que viene a ser, como dice la Biblia, corona para su marido. Dios bendiga a todas las buenas esposas, y por supuesto, a los buenos esposos también. Hasta la próxima, con Pan para el Hogar. Jesús dijo, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia presentó Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Predicó el pastor Mario Lima Bacaflor, Supervisor Nacional de Bolivia, hasta una nueva oportunidad. Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Es que es... Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Pan para el Hogar.